Osiris Flores Show ¿Qué tal amigos? Los saluda Osiris Flores Y les traigo esta parodia de Ramón Ayala Que ojalá les guste Esto se llama Tragos de amargo licor Versión adulterada, dice así Se me quemó la pinche armónica Si no le sigue esta Tirado y sin pantalón En medio de un patio Bien crudo estoy En donde chinga Os ando yo No tengo ni idea ¿Qué pedos pasó? Me viste Y te asusté Ya tenía tres días Que no regresaba De pronto Miré un calzón Las botas y el cinto De otro cabrón Sancho llegó A mi cantón Y no lo pude Atrapar Salió Corriendo en pelotas Ya va por el boulevard Ya va por el boulevard Me viste Me viste Me viste Y te asusté Salió Salió corriendo en pelotas Salió corriendo en pelotas Ahí va por el boulevard Salió corriendo en pelotas No se nos va a resfriar No se nos va a resfriar No me ha cerrado ya la herida Y es que me llora todo el día Mira mi soledad Míralas Mira mi soledad Míralas Que no me sienta nada bien Ven Ven Que a mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Pero me encanta más la vaselina Ay, dame más vaselina Bien golosa Juanca es bien golosa Que a mí me gusta pasear en burro Dale balante de burro Y andan hablando mal de mí por detrás No se les entiende Bueno, sí, pero medio ronco O sea, la hacen de pedo Y en la colonia me dicen La tarántula inmortal Porque palo y palo y no me muero Amigos, sean felices en la vida Hay que ser optimistas Pásenla bien chingón Su amigo y servidor Osiris Flores Les dice Hasta la próxima Nos vemos en la siguiente parodia O el siguiente cover La siguiente canción que suba Pásenla bien bonito Suscríbanse a mi canal Y ya saben Síganme en Facebook Mi Facebook oficial es Osiris Flores Página Síganme en Twitter También en Twitter Estoy como Arroba Osiris Flores Ahora sí Chao Osiris Flores Show Osiris Flores Show Ven y disfruta de mi show La pasaremos de lo mejor Canciones y mucho ambiente habrá Las parodias escucharás Osiris Flores Show Conmigo Osiris Flores Show One more time Osiris Flores Show Everybody Osiris Flores Show 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 Osiris Flores Show